hola amigos soy elena y he creado este canal de youtube es un canal de autoayuda y espiritualidad voy a subir toda la semana un vídeo si te interesa este tipo de tema no dudes en suscribirte dándole al botón rojo que está aquí abajo donde pone suscríbeme y darle a la campanita para que no te pierdas ningún vídeo y de esta manera apoyarás al canal y yo podré ir subiendo toda la semana un vídeo para que puedan ayudarte al caminar en tu vida y a vivir el presente día a día aprendiendo por ejemplo que las adversidades es la base del crecimiento personal en cuanto a los temas tratados son muchos y muy variados está por ejemplo despertada conciencia yo voy a hablar del despertar de la conciencia a través de mi propio despertar voy a hablar de la mente en el proceso de despertar la mente es algo tan importante que muchas veces la mente puede ser tu amiga y otra vez se puede ser tu enemiga y tenemos que aprender a controlarla voy a hablar de la gratitud que la base de la abundancia y no me refiero de la abundancia material solo sino de la abundancia espiritual voy a hablar del desapego de la meditación la meditación voy a enseñar a cómo meditar porque la meditación no es poner una música cerrar los ojos y respirar es algo más es visualizar esa parte que quiere que sane que quiere que se relaje y os voy a enseñar a hacerlo paso a paso también voy a hablar de un tema muy interesante y muy apasionante sobre todo por lo menos para mí es el tema de las señales que tenemos a nuestro alrededor señales que están ahí para ayudarnos y no somos conscientes de que nosotros podemos usarla cuando nosotros lleguemos a ver la importancia que tiene y ser consciente que están para ayudarnos la vida es mucho más fácil ahora bien si vosotros queréis que yo hable de un tema en concreto pues podéis dejarme en los comentarios aquí abajo en qué tema queréis que hable y también yo lo hablaré y esa semana que corresponde a esos temas también me gustaría conoceros y así que dejadme algo sobre vosotros también aquí abajo en los comentarios recuerda que este canal es un canal de autoayuda y de espiritualidad y que está creado para despertar de la conciencia y que entre todos podamos despertar la conciencia universal para construir un mundo de amor y de paz y ayudaros día a día claro está bueno si os gusta este este tipo de tema y si ha gustado el vídeo darle por favor a un like y ya nos vemos en la próxima semana con otro vídeo os propongo que seáis felices esta semana y ya me contaré en los comentarios gracias 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 por haber llegado a este punto del vídeo y bueno un beso para todos y no me faltéis nos vemos la próxima semana